Yo pienso que no son tan inútilas las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirlo Lo sabes y lo sé, al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me estoy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sombre saqué a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego te ocuparás con alguno Igual que yo dudo Porque esta vez